¡Suscríbete! 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 El niño de tu vida y cuando me lo miras Así te lo haré el revés Yo solo en la tuña de mi cama A mí todas las mañanas, tu cuerpo me llama No sé mucho de amor y sin triste Te saco esa sonrisa cuando te desdice Suéltate Que bajo esta noche domine Tu cuerpo a TVT Te reto a vivir el momento Sube en el día al dembow Tú pon el ritmo, yo pongo el flow Que para eso es que vengo yo Abre paso y pon mi atención Que lo que yo trago baile Que se baile Esto pa' las nenas también lo entienden Que si no te gusta me va y me viene Pongo mis ojos con los huesos pa' que perder Y afuera hay una luna llena Adentro una cama vacía Toda la noche peleando Por tonterías, por tonterías Afuera hay una luna llena Adentro una cama vacía Toda la noche peleando Por tonterías, por tonterías Tú eres mi talega Te amas y me dejas galente Por tonterías, por tonterías Eh Te amas y me dejas galente Te amas y me dejas galente Te amas y me dejas galente